¿Cómo están cracks? Yo soy Lesslie y estos son los 11 titulares de MX para iniciar tu día muy bien informados. De poco sirvió el triunfo ante España y la selección mexicana femenil sub-17 quedó eliminada del Mundial al perder contra Colombia por 2 a 1. Las dirigidas por Ana Galindo quedaron penúltimas en el grupo C con solamente 3 puntos. Chivas quiere el título en su nueva etapa. Primero comienzo por decirte que le voy a dar todas las herramientas necesarias, el liderazgo, la toma de decisiones y la primera petición es hacerle a Chivas campeón. Esa es la primera petición. De acuerdo con David Medrano, Diego Coca recibió una propuesta por parte de la UNAM para dirigir a Pumas. Sin embargo, el ex entrenador del Atlas rechazó esta opción para seguir esperando oportunidades en otras ligas. Pese a que varios medios lo dan por hecho, el fichaje de Israel Reyes por el América no estaría cerrado y el diario Récord dice que los tigres buscarían meterse en la negociación y hacer una oferta por el defensa mexicano del Puebla. Los malos resultados del Oviedo obligaron a un cambio de entrenador y Marcelo Flores mandó un mensaje al recién despedido John Pérez Bolo. Gracias por darme la oportunidad de comenzar mi carrera. Nos vemos pronto. Publicó el mexicano en sus redes. Álvaro Cervera es el nuevo entrenador del Oviedo. En Italia aplauden el momento que vive el Chucky Lozano. La diferencia es notable y todos están más motivados. Ahora la sonrisa del Chucky vuelve a asustar a las defensas de Italia y Europa. Y ahí está el Mundial en un mes para disfrutarlo con su México. Escribió el periodista italiano Mauricio Nicchita de la Gazzetta de los Port. Rubens Zambuesa no tiene equipo pero no tiene pensado retirarse. Me siento capacitado para jugar a mi máximo nivel y demostrar que todavía tengo ganas de poder seguir compitiendo. Dijo el atacante de 38 años. La MLS dio a conocer los salarios más altos de la liga. Y Chicharito Hernández sigue en el top 3 con 6 millones de dólares. Solamente detrás de Lorenzo Insigne y Sherdan Shakirip. Héctor Herrera está dentro del top 10. Mientras que Carlos Vela ahora es el lugar número 21 de la lista. Yossi Altidor dejó al fútbol mexicano pero antes se unió a los intentos estadounidenses de convencer a Alejandro Sendejas de jugar para la selección de Estados Unidos. Eres un crack, te necesitamos en Qatar. Publicó el ex delantero del Puebla. La selección mexicana ha empezado su concentración de cara a la gira por Europa que realizarán antes del Mundial. Los jugadores que ya no están en competencia ya comenzaron trabajos en el centro de alto rendimiento y conforme queden eliminados, los de la Liga MX se irán uniendo a los entrenamientos. Así empiezan los trabajos rumbo a Qatar. De acuerdo a Record, Cruz Azul busca firmar a Raúl Gutiérrez con un contrato de un año para que dirija ambos torneos del 2023. Esta información dice que el acuerdo quedaría firmado en esta misma semana. Mientras que TUDN menciona que Gerardo Torrado es candidato para ser director deportivo celeste. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video de MX con más información. Suscríbete, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.